Si están en busca de una buena compra en un Mitsubishi nuevo, vengan aquí a Longwood Mitsubishi donde usted se puede llevar este Mitsubishi Outlander por solamente 319 dólares al mes. Buen crédito, mal crédito, no crédito. Aquí todos manejan, solamente aquí en Longwood Mitsubishi. Tenemos otro carro nuevo de paquete, Mitsubishi Mirage, por solamente 219 dólares al mes. Estos precios me tienen sudando. Vengan aquí a Longwood Mitsubishi y llévese el carro de sus sueños a su casa hoy mismo. Gracias.